En el césped del Estadio Cícero Pompeu de Toledo, aún se siente el palpitar acelerado de los más de 60.000 corazones que atestiguaron una de las noches más memorables en la carrera de Rogerio Zeny, el arquero que más goles ha marcado en la historia del fútbol. Aquel domingo 3 de agosto de 2008, el volador festejó como nunca antes se había visto luego de mandar la pelota al fondo de las redes. Como de costumbre, Rogerio abrió los brazos para echarse a correr antes de tirarse de rodillas sobre el césped, esperando el abrazo de sus compañeros. Pero en su rostro había una luz diferente, una sonrisa gigantesca que nada ni nadie podía borrar. No era para menos, el ídolo había marcado dos goles en un mismo partido, Rogerio había marcado el que a la postre sería el único doblete de su carrera. La goleada de 4-0 sobre el Vasco da Gama pasó a segundo plano, el resultado era lo de menos. Las portadas de los diarios del día siguiente solo hablaban de una cosa, el doblete del arquero, el hito del jugador que en menos de 20 minutos había convertido una victoria común y corriente en una verdadera hazaña. Y es que las piernas de Rogerio estuvieron dotadas de una magia distinta, un toque único, exacto, milimétrico. En sus pies, como se dice en el argot, en lugar de botines, había un par de guantes listos para acariciar cualquier pelota parada. Ningún otro portero lo ha logrado, incluso los 23 títulos conseguidos con el soberano lucen como cosa menor ante los 130 goles anotados con el tricolor paulista, de allí que se le recuerde con el sobrenombre de El Mito, el hombre que se ganó un lugar en la historia personificando la antítesis de la posición que siempre jugó, la de portero. Pocos son los jugadores que llegaron a un club para quedarse por el resto de su carrera, Rogerio es uno de ellos. En su corazón no caben otros colores que no sean los del Sao Paulo, un amor recíproco que dejó maravillosos dividendos. Por ello, para el tricolor, semi es una leyenda consumada. Con esa etiqueta llegó a la selección para levantar la Copa del Mundo de Corea-Japón en 2002. En alguna ocasión, incluso, tuvo los arrestos para arrebatarle la pelota en un partido oficial a su compañero Rivaldo para ejecutar un tiro libre. Su descaro resultó costoso. Con la verde-amarela se fue en blanco, sin marcar. Y es que después de ese episodio, Rogerio nunca más volvería a cobrar una falta con su selección. Zeny fue el primer cancerbero en anotar 100 goles y el único guardameta en superar la barrera de los 10 tantos en la Copa Libertadores, relegando en el camino a otras leyendas sudamericanas de la talla de José Luis Chilaber o René Higuita. Rogerio Zeny postergaría en dos ocasiones su retiro, la primera para jugar la fase eliminatoria de la Copa Libertadores de 2015 con su equipo y la segunda para intentar ganar el único título que el fútbol le negó, la Copa de Brasil. Y es que el fútbol es caprichoso, pues hasta con las leyendas consumadas, de vez en vez, la pelota se aferra a darles la espalda.